Hola compañeros, ¿cómo están? Estamos hoy aquí transmitiéndoles la importancia que significa para Atlántico Líder el ambiente que se vive en cada una de nuestras dependencias y el ambiente que se siente para realizar todas las actividades que son necesarias para lograr todos nuestros objetivos. El Departamento del Atlántico y su programa de gobierno nos hemos comprometido con sacar adelante la transformación integral del ser humano y para eso se hace fundamental conocer cómo nos sentimos, cómo estamos y cómo queremos mejorar, hacia dónde vamos, cómo vamos a desarrollarlo. Así que de esta manera los invito a que todos y cada uno de ustedes diligencie el formulario de clima organizacional que será tramitado por nuestra Oficina del Talento Humano porque de esta manera podremos mejorar cada día más y lograr nuestros objetivos. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.